Mi nombre es Isaá, Isaá Roldán, nací en Cártama, cartameño de corazón, cartameño de alma y me dedico a mi... ...soy artista plástico, la pintura, soy pintor y nada, hablemos un poquito de mi obra, lo que queráis preguntarme. En Cártama recuerdo una infancia muy bonita, recuerdo aquella era una época que no había móviles, que no había las tecnologías que hay ahora... ...que cuando yo salía a jugar con mis amigos allí al barrio, yo me he criado en la Cruz Roja, en el grupo, lo que le dicen en el grupo... ...los pijitos esos de allí al lado del colegio, de los remedios. Y yo recuerdo con mucho cariño, bebíamos en un pijito y que mis amigos me llamaban a voces. Allí mis amigos todos del pueblo y yo a ellos también los llamaba a voces, nos dábamos voces desde la calle... ...y salía a jugar, o llamaban por teléfono, pero a la casa, no es igual que ahora, había más contactos. Recuerdo de jugar en la calle, mis vecinos, mis vecinas, mis amigos, cosa de niños... ...era una infancia muy mágica, de irnos por ahí a los campos y a Jiguerón, aquí en el pueblo, y Santo Cristo, pueblo nuevo, correr para acá, para allá... ...y una infancia muy bonita, el colegio igual, muy bonito, ha sido... ...yo creo que la infancia se queda marcado para una persona y, por supuesto, mi infancia la recuerdo con mucho cariño. A ver, inquietudes, yo creo que las inquietudes que tiene cualquier niño, el desconocimiento de las formas de vida, de la manera de vivir que hay... ...pero vaya, más que inquietudes, yo creo que un niño mantiene una inocencia... ...luego ya, claro, de más mayor se va perdiendo esa inocencia... ...pero lo que sí recuerdo con mucho cariño es el sentimiento de libertad de un niño... ...el sentimiento de que no te ate el trabajo, cosas que... ...impuestos, preocupaciones, llegar al fin de mes... ...eso un niño no lo tiene, un niño que le preocupa era la manera de cómo divertirse más... ...y de cómo estar con sus amigos, cómo... ...eso era, la inquietud del desconocimiento... ...desde muy pequeñito, desde el colegio... ...yo siempre he sido más bien malito, tirando para malo en la escuela... ...matemática cero, todo cero yo era muy malo... ...pero era un súper dotado en el dibujo... ...en el dibujo y en los colores... ...eso despertó tempranamente curiosidad mis profesores, mis maestros... ...y algunos sí, otros no, porque... ...todos sabemos que cada maestro tiene su manera de... ...y yo he tenido suerte de que he tenido maestros y maestras... ...recuerdo una maestra con mucho cariño... ...recuerdo que siempre me han enfocado al dibujo, a la pintura, a las artes plásticas... ...y ahí era donde yo desataba mi... ...mi... ...mi curiosidad, mi... ...y mi manera de... ...del poder que yo tenía dentro... ...y yo recuerdo estar muy ligado al arte... ...desde pequeñito... ...recuerdo los dibujos, aprobar exámenes... ...fíjate tú, aprobar exámenes haciendo dibujos... ...recuerdo dibujar... ...¿cómo se llaman los juegos estos? ...de las preguntas... ...pues yo hacía los exámenes... ...como haciendo... ...juegos de preguntas... ...dibujados, con casillas, cosas... ...y eso... ...me ayudaba un poco... ...sí... ...siempre con la temática de la escuela, ¿vale?... ...que era como... ...que había profesores que se volcaban más... ...en desarrollar mi manera artística... ...que el tema matemáticas y cosillas... ...que eso ha sido raspado por los pelos... ...que nos da la pintura... ...eh... ...la música... ...eh... ...el rock... ...formé un grupo, una banda... ...una pequeña banda de rock... ...pum... ...eh... ...yo tocaba la guitarra... ...componía... ...pero vaya... ...era tan malo tocando la guitarra... ...que me dijeron... ...quédate cantando... ...cantando era peor... ...pero bueno... ...por modo de no tocar la guitarra... ...y meter más ruido... ...me quedé cantando... ...fue una época muy bonita en Camorra... ...eh... ...murre verde... ...mucho... ...mmm... ...lo que se suele decir... ...el rock and roll... ...¿vale?... ...eh... ...muchas lujurias... ...muchas fiestas... ...y... ...también es algo maravilloso... ...que también ha... ...ha contribuido a mi... ...a mi... ...eh... ...engrandecer como artista... ...la parte más caótica, más reverde... ...la música... ...luego... ...cuando me inicié en el yoga... ...que es otra de mis grandes pasiones... ...he seguido con la música... ...pero ya en modo más... ...terapia... ...trabajando con los cuencos tibetanos... ...con flautas chamánicas... ...eh... ...palitos de vibración... ...y... ...y eso también es música... ...también es armonía... ...a mí todo lo que sea... ...tipo artístico... ...me han dicho... ...aficiones... ...esto... ...la música... ...el... 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 ...el baile... ...como que no... ...la fiesta sí... ...la música electrónica... ...pero por qué... ...porque la música electrónica... ...encuentra uno... ...una manera de... ...de expresar... ...de... ...de vibrar... ...de bailar... ...eh... ...el rock... ...también como... ...no ya tocando... ...con mi banda... ...ya... ...yendo a espectáculos... ...por qué... ...porque tengo esa capacidad... ...de absorber... ...lo que transmite un grupo... ...lo que... ...los viajes... ...me ha encantado siempre viajar... ...pagar... ...sobre todo con los amigos... ...lo irte... ...ven mundo... ...cosas así... ...sali... ...ir... ...a sitios... ...nuevos... ...conocer gente... ...tomarnos algo juntos... ...en plan... ...esto es muy andaluz... ...tomarse unas cañas con los amigos... ...eh... ...ir de concierto... ...ir de... ...no sé... ...quizá de vez en cuando... ...pero esto ya lo hago yo... ...más solo que con mis amigos... ...es ir a alguna conferencia... ...de... ...de gente que vienen a... ...hablar de temas espirituales... ...tema tipo... ...biocodificación... ...ignosis... ...regresiva... ...temas más... ...planeta... ...astrología... ...eso me gusta a mí... ...esos... ...son temas que a lo mejor... ...no hablo tanto con mis amigos... ...porque son más... ...más místicos... ...y yo el tema místico... ...como que... ...que no quiero que me pongan... ...los locos... ...y el loco... ...está siempre mal señalado... ...y eso es que el loco... ...es el que cambia el mundo. Me pueden definir... ...como alguien... ...mú... ...mú... ...mú mágico... ...mú místico... ...yo veo que la gente... ...cuando me ven... ...le impongo como... ...como una... ...como de alguien... ...místico... ...misterioso... ...¿vale?... ...mú hippie... ...mú hippie... ...la gente me puede señalar... ...como alguien muy hippie... ...mú bohemio... ...pero luego no soy tan hippie... ...ni tan bohemio... ...¿eh?... ...luego... ...si me voy... ...de por ahí... ...yo necesito mi hotelito... ...mi... ...no, no... ...a mí el tema de... ...está tirado por ahí... ...no, no... ...yo... ...eh... ...me gusta eso... ...soy un... ...un tío... ...aparencias hippie... ...esto... ...pero luego quiero mis cositas... ...món condiciones... ...¿vale?... ...que no es más... ...pero bueno... ...yo creo... ...lo que quiero que me define... ...es como una buena persona... ...como alguien... ...curioso... ...curioso de la vida... ...con ganas de mejorar... ...de ayudar a los demás... ...y por supuesto... ...con ganas de... ...de expresarse... ...de compartir... ...sus cosas... ...sus... ...conocimiento... ...y de adquirir conocimiento... ...de los demás... ...a ver... ...en el tema... ...actual... ...de lo que es el mundo del arte... ...las movidas tipo... ...exposiciones... ...galerías... ...gente que va a visitar... ...la obra de un artista... ...de un pintor... ...eso... ...siempre está muy bien... ...pero ese tipo de personas... ...que van... ...a una galería... ...a un museo... ...van con una idea... ...con una vibración... ...un poco más... ...más diferente... ...a como... ...cuando uno va... ...a... ...a un concierto... ...a un evento tipo... ...danza... ...tipo teatro... ...y la gente que va a ver... ...arte... ...lleva una frecuencia diferente... ...porque nosotros estamos divididos por frecuencias... ...y la frecuencia... ...saca la emoción... ...la emoción imprime la realidad... ...el arte... ...lo bueno que tiene... ...es que cuando tú ves una obra de arte... ...la entiendas o no... ...depende de los colores... ...o de los arquetipos que tengas... ...eso va a llegar a tu subconsciente... ...y va a transformar... ...la gente que va a ver un museo... ...eh... ...se queda embobado... ...viendo una pintura... ...se queda... ...eh... ...hipnotizado... ...eso es muy bueno... ...vivir del arte... ...se puede vivir del arte... ...lo que pasa es que tienes que conseguir eso... ...conseguir... ...ser tú... ...el artista de tu vida... ...yo llevo una pila de años... ...eh... ...trabajando en mí mismo... ...y estoy contento porque estoy llegando... ...a... ...a los escalones que yo llevo tantos días... ...tantos años subiendo... ...ahora mismo no vivo del arte totalmente... ...no vivo... ...bueno... ...vivo y no vivo... ...porque... ...vivo espiritualmente... ...a mí el arte me alimenta... ...me alimenta espiritualmente... ...me calma la... ...el corazón... ...el alma... ...estoy feliz... ...tengo un estado de ánimo... ...ayuda a la gente... ...cuando me sale un encarguillo... ...un retrato... ...lo hago desde el corazón... ...y eso se transmite en el cliente... ...cuando hago exposiciones... ...no puedo hacer exposiciones grandes... ...porque ahora mismo no puedo yo invertir en mi obra... ...de hecho... ...las haré... ...se puede vivir del arte perfectamente... ...y un pintor... ...para dar pelotazo... ...no nos hace falta morir... ...la gente está muy equivocada... ...de hecho... ...hay así de pintores... ...que están viviendo del arte... ...alguno... ...pinta como el culo... ...para qué voy a engañar... ...alguno... ...es que no sé cómo están ahí... ...han llegado... ...muy bien... ...ha tenido su mérito... ...han tenido enchufe... ...que los hay... ...la corrupción está tanto en el mundo del arte... ...como en el mundo... ...de la política... ...como todo... ...son los que tenemos que cambiar... ...yo estoy contento... ...llegue o no... ...mi... ...mi idea es poder seguir pintando... ...y poder... ...decorando... ...cazas y corazones de la gente". A ver... ...mi arte lo definiría un poquito... ...es muy extraño... ...porque sería surrealismo... ...el tema del surrealismo... ...o del tema... ...la pintura moderna contemporánea... ...pero lleva muchos matices... ...eh... ...de tema espiritual... ...de tema terapia... ...de tema... ...eh... ...superación... ...es muy terapéutico... ...es una pintura... ...yo... ...el nombre que le doy... ...es roldanismo... ...de hecho... ...el roldanismo... ...es como una fusión... ...de la espiritualidad... ...dentro del... ...orden... ...y dentro del caos... ...de la oscuridad... ...de... ...de un poco de la locura... ...yo lo veo... ...es... ...es... ...surrealismo espiritual... ...eh... ...los estados de ánimo... ...las emociones... ...eh... ...el... ...la superación personal... ...porque... ...mi pintura... ...yo quiero que sea... ...aparte de... ...algo para decorar... ...algo que pueda ayudar... ...al individuo... ...al que... ...la compre... ...o al que la mire... ...a encender una chispa de superación... ...o de querer mejorar... ...hacerlo como un tipo de terapia... ...de arte terapia... ...con el poder de los colores... ...el poder... ...algo como curativo... ...no sé... ...a ver... ...la primera etapa... ...es siempre un poco... ...la más perdida... ...¿no?... ...el intentar buscar... ...expresar... ...porque dentro de... ...de todo lo que... ...lleva un artista dentro... ...¿no?... ...eh... ...hay... ...mucha confusión... ...muchos caminos... ...y la primera etapa... ...es la búsqueda... ...la búsqueda es... ...hm... ...definir un camino... ...o definir... ...un tipo de escenario... ...siempre... ...de... ...de misterio... ...que plasma... ...y la primera es... ...un caos... ...es... ...como los cimientos... ...que no... ...no está todavía... ...eh... ...mhm... ...la técnica... ...depurada... ...hay muchas... ...muchas pequeñas cosas... ...es como una ensalada... ...de diferentes vertientes... ...artísticas... ...después está la segunda... ...que es ya más... ...eh... ...el... ...el... ...seguir una trayectoria... ...el... ...perfeccionar la técnica... ...ahí ya hay un poquito menos de... ...de un poquito de todo... ...¿me entiendes?... ...ya va siguiendo un camino más... ...en búsqueda de la armonía... ...todavía no hay mucha armonía... ...de hecho la segunda es la más rebelde... ...y la tercera... ...la tercera es la que ya dices... ...bueno... ...he llegado al escenario... ...he llegado... ...a mi momento más... ...maduro digamos... ...o más... ...pero yo creo que... ...las etapas no acaban nunca... ...la... ...la obra va siempre... ...cambiando la etapa... ...yo... ...mhm... ...la tomo como tres primeras partes... ...primera, segunda y tercera... ...y ya a partir de la tercera... ...te... ...te monta... ...y otra vez vuelve a subir... ...a bajar... ...hasta que encuentre algo definido... ...pero ya con un... ...vehículo... ...ya con una... ...definición... ...para ponerme a pintar... ...primero tengo que meditar un poco... ...de hecho... ...yo que conozco bien... ...la práctica del yoga... ...la meditación... ...y el tema de la espiritualidad... ...pues yo primero tengo que centrarme... ...eh... ...meditar... ...pensar... ...ordenar un poco la mente... ...porque la mente es muy caótica... ...aunque... ...aunque medite... ...aunque haga yoga... ...el caos está ahí... ...y de hecho el yoga lo que te hace es ayudarte... ...cuando medito... ...empiezo a visualizar lo que quiero pintar... ...y hay dos maneras de hacerla... ...una... ...o sigue un patrón... ...que el patrón puede ser que tú... ...hagas... ...una copia... ...un retrato... ...un... ...algo que te... ...que quieras hacer... ...o que te hayan pedido... ...o otra cosa es... ...fluir... ...dejarte... ...que el... ...el piloto automático... ...vale... ...conectarte a tu ser... ...y tu ser espiritual... ...o tu entidad energética... ...te hace el camino... ...y esta es la parte que más me gusta a mí... ...el fluir... ...porque es como si yo... ...viera algo que... ...que no he pintado yo... ...que no ha pintado mi ego... ...que ha pintado mi parte... ...emocional... ...o espiritual... ...y esto es lo que de verdad... ...tiene magia... ...y ayuda... ...estos son los pasos que yo sigo... ...meditación... ...y fluir... ...tiene mucha magia porque... ...es como... ...mi pequeño altar... ...digamos... ...o mi pequeño... ...espacio sagrado... ...donde aquí soy yo mismo... ...donde aquí no hay ego... ...donde aquí me desnudo totalmente... ...y pinto... ...simbológicamente me desnudo... ...y fluye todo... ...y busco una armonía... ...siempre desde el caos... ...porque yo siempre lo digo... ...para que haya armonía... ...tiene que haber un caos... ...para que haya luz... ...tiene que haber oscuridad... ...y de eso... ...sale ahí... ...lo que es un poco... ...la chispa de la vida... ...la chispa del arte... ...le dedico mucho tiempo... ...pero... ...no es que le dedique... ...es que... ...yo no lo... ...no lo defino como... ...no lo defino como tiempo... ...lo defino como... ...un espacio... ...temporal... ...que necesito yo... ...yo... ...y mi ser... ...y mi... ...mis ideas... ...mi... ...mi verdadera realidad... ...necesita este espacio... ...y aquí no hay bulla... ...esto no es como... ...vete a trabajar... ...a tal hora hemos quedado... ...a esto... ...a esto con un patrón... ...con un seguimiento... ...no, no... ...aquí entro... ...y... ...cuando termine... ...ya te cambia... ...y ya eres tú... ...vas aquí... ...vas allá... ...quedas... ...no quedas... ...haces esto... ...lo otro... ...aquí le dedico... ...todo el tiempo... ...de hecho... ...aquí es donde soy yo... ...modelo quiere decir... ...grandes artistas... ...o grandes... ...vale... ...pues mira a mí me gustan mucho... ...eh... ...picazos... ...me gusta Dalí... ...me gusta mucho... ...eh... ...leonardo da Vinci... ...me gusta Van Gogh... ...me gustan... ...todos los grandes... ...por supuesto... ...Diego Velázquez... ...eh... 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 ...el Bosco... ...eh... ...Geranimus Mosco... ...el Bosco es uno de los que más me gustan... ...pero claro... ...los veo como maestros... ...un poco como maestros... ...en su... ...trabajo... ...en su técnica... ...porque ellos empezaron... ...una cosa también... ...todo muy espiritual... ...porque... ...la gente... ...ve... ...a un artista... ...como un gran profesional... ...de una materia... ...de un algo... ...pero... ...un artista es un medio... ...de comunicación... ...espiritual... ...y yo los veo como... ...eso como... ...grandes avatar... ...aparte de sus grandes trabajos... ...pero... ...han cambiado el mundo... ...a través del arte... ...y... ...para mí son... ...maestros... ...pero qué pasa... ...el alumno tiene que... ...coger un poquito del maestro... ...y... ...seguir su camino... ...yo los veo como modelo... ...pero no puedo seguir... ...eh... ...copiándolo... ...tengo que... ...engrandecerme de lo que ellos han enseñado... ...pero con una libertad propia... ...de ser yo mi propio maestro... ...el... ...el engrandecer como persona... ...el destapar cosas... ...locura o negativa... ...o miedo... ...o inseguridades... ...cosas que no comprendas... ...porque el arte... ...al fin y al cabo... ...es una manera... ...de expresar... ...de sacar emociones... ...de eso... ...que tú no puedes comprender... ...que está ahí dentro... ...es que el arte... ...es una terapia... ...y... ...yo creo que... ...el fin del arte... ...para mí es... ...autoconocerme... ...autosanar cosas... ...y por supuesto... ...que mi obra sirva... ...como medicina espiritual... ...para... ...para la gente... ...para los que quieran tener un cuadro bonito... ...en su casa... ...o los que quieran venir a una exposición... ...que sea como... ...un tipo de modelo... ...a ayudar... ...que me ayuda a mí... ...y ayuda a las demás personas... ...eh... ...yo creo que es un pilar muy importante... ...sobre todo la familia... ...es muy importante... ...mis padres... ...mis hermanos... ...los amigos... ...también son muy importantes... ...porque son... ...tu entorno es un pilar... ...que te hace sentir... ...diferentes emociones... ...y es lo que yo te he dicho antes... ...pintar quiere decir... ...sacar emociones... ...transmitir estados de ánimo... ...y para tener un buen estado de ánimo... ...tú tienes que estar rodeado de gente que te quiera... ...gente maravillosa... ...gente que te da amor... ...sin pedir nada a cambio... ...amigos con los que disfrutas... ...ríes... ...sales de fiesta... ...sales a tomar algo... ...eh... ...conocer gente... ...es muy importante... ...el entorno... ...para poder transmutar... ...como tú te sientes... ...y poder... ...clasmarlo en pintura... ...música... ...un cuadro muy especial... ...que se llama... ...el enigma del gato... ...y es un cuadro... ...muy facilón... ...lleva un fondo negro... ...unos colores... ...grisáceos y blancos... ...y también manchita... ...de distintos colores... ...de diferentes colores... ...zarpicados... ...y ahora ahí... ...la estructura que hay... ...son... ...caras y formas... ...que se puede llegar a entender... ...y no a entender... ...y es un escenario... ...lleno de misterio... ...porque hay un gato escondido... ...que nadie lo ve... ...es como un juego... ...y a lo mejor yo... ...en una exposición... ...o en una muestra... ...en una presentación... ...hago el típico... ...juego de... ...regalo el cuadro... ...regalo la pintura... ...a quien encuentre el gato... ...y nadie lo... ...nadie lo encuentra... ...pero el gato está ahí... ...el gato está ahí... ...el caso es que... ...cuando tú encuentras el gato... ...ya tu subconsciente... ...ha abierto la puerta... ...entonces tú ya ves el gato... ...siempre... ...pero tú te ríes... ...porque le dices a tu amigo... ...busca al gato... ...y te ríes de que tu amigo... ...no ve el gato... ...y tú lo ves... ...tú ya lo sabes... ...cuando él lo ve lo mismo... ...ya vuelve a ver el gato... ...eso se llaman... ...arquetipos que están... ...como primado negativo... ...que lo coge tu... ...tu subconsciente... ...y eso es lo que a mí me encanta pintar... ...hacer cosas que a la gente le sirva... ...de... ...de ayuda... ...de... ...como un poquito de... ...de misterio... ...que te active cosas del cerebro y de la mente... ...eh... ...a ver... ...yo negativo... ...no veo muchas cosas... ...veo... ...por ejemplo... ...recuerdo una vez... ...cuando vivía en Fuengirola... ...en mi estudio allí en mi casa... ...estaba haciendo un cuadro... ...súper... ...bonito... ...súper... ...y... ...y un día... ...por algo... ...me levanté... ...me puse... ...en frente del cuadro... ...pero así... ...ese día había tenido problemas... ...el día anterior... ...o la semana era... ...muy... ...caótica... ...me puse a mirar el cuadro y digo... ...hay algo que no me cuadra... ...y estaba yo ahí mirando el cuadro... ...me sentía mal... ...y cogí... ...preparé pintura... ...y empecé a borrar el cuadro... ...cuando borro el cuadro digo... ...es que hay algo que no me cuadra en el cuadro... ...y después me di cuenta que lo que no me cuadra era yo... ...era mi estado de ánimo... ...¿qué pasa? ...que ya el cuadro... ...desapareció... ...y eso... ...lo veo como algo negativo y no... ...porque me hizo también decir... ...vamos, he borrado esto... ...eso quiere decir... ...que yo como persona... ...tengo que estar... ...más en armonía conmigo... ...no pagarlo con lo de afuera... ...con... ...este trabajo era bonito... ...me encantaba... ...menos más que no era un encargo... ...ni algo que fuera a vender... ...era para mí... ...pero... ...ya no vuelvo a hacerlo más... ...pues yo soy una persona... ...que no me gusta repetir pinturas... ...tú si ves un cuadro mío... ...yo te puedo hacer... ...una versión... ...pero copiarlo no... ...para mí es como... ...cuando tú vas a un sitio... ...y vas la segunda vez... ...ya no lo ves igual... ...pues eso es... ...eso es lo que yo veo negativo... ...que a lo mejor... ...con mi despiste... ...borre una obra... ...o cambio una cosa... ...y ya no se puede volver a cambiar... ...por lo demás... ...todo positivo... ...el yoga en mi vida... ...yo creo que aparte de que es mi vida... ...es una medicina... ...como un bálsamo... ...porque el yoga a mí... ...me ha hecho cambiar mucho como persona... ...me ha hecho... ...darme cuenta de que el fluir... ...el respirar... ...y el estar centrado... ...eh... ...en un objetivo... ...en tu corazón... ...en tu respiración... ...eh... ...te hace mucho avanzar como persona... ...a todos los niveles... ...¿vale?... ...estamos hablando de... ...a nivel energético... ...espiritual... ...a nivel de conciencia... ...y el tema de la conciencia... ...es muy importante en estos tiempos... ...en estos tiempos de... ...tanto caos... ...tanta... ...locura... ...la locura la tenemos todas... ...y el yoga lo que hace es... ...unirte... ...cuerpo, espíritu... ...y mente... ...y todo eso... ...es necesario para crear un mundo mejor... ...y yo soy de los que pienso... ...que para crear un mundo mejor... ...y cambiarlo... ...primero tienes que cambiarte... ...a ti mismo... ...y a mí el yoga pues... ...me ha ayudado mucho... ...para esto... ...para mi obra... ...para mejorar... ...transformar mi obra... ...¿por qué?... ...porque el yoga... ...al unirme... ...hace que... ...ayude a la gente... ...a toda la gente que viene a mis clases... ...se sanen... ...se mejoren... ...porque yo he visto muchísimas cosas fantásticas... ...he visto milagros con el yoga... ...de gente que... ...han curado de... ...dolores de espalda... ...de... ...de trauma... ...de pequeños tumores... ...de cositas que... ...que normalmente se recurre a... ...a la medicina... ...que está muy bien... ...que yo no... ...no critico... ...no me tengo nada en contra de la... ...de la medicina... ...pero me parece absurdo... ...que no podamos utilizar nuestro poder... ...nuestra capacidad de sanarnos... ...y sanar... ...a los demás... ...con nuestra mente... ...con nuestro amor... ...y el yoga... ...lo ha conseguido... ...para mí el yoga es... ...eso... ...un bálsamo... ...una medicina... ...un modo de vida... ...a ver... ...te hablo un poco... ...en general... ...sobre mis exposiciones... ...de cómo han sido... ...cómo me he sentido yo... ...y cómo... ...he visto... ...qué se ha sentido la gente... ...he intentado pillar... ...el resultado... ...emocional de la gente... ...pues mira... ...yo recuerdo... ...eh... ...yo he hecho muchas exposiciones... ...más de 20... ...desde que empecé en 2016... ...hasta el 2020... ...2021... ...que va a ser ahora... ...que voy a... ...inaugurar una... ...dentro de poco... ...son más de 20 exposiciones... ...imagínate... ...la pila de... ...de cositas... ...que yo he absorbido... ...el personal... ...que viene a verme... ...por ejemplo... ...recuerdo una exposición... ...muy especial... ...que fue... ...en Mijas... ...Las Lagunas... ...y... ...eh... ...vinieron muchos... ...niños pequeños... ...vale... ...lo trajo una profesora... ...de un colegio... ...así... ...expresamente... ...yo me sentí muy orgulloso... ...porque se trajo un montón... ...de niños pequeñitos... ...a ver mis... ...mis cuadros... ...y yo fui... ...me llamaron... ...para que le explicara cositas... ...a los niños... ...y yo no daba bastos... ...a responder preguntas... ...y... 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 ...era súper bonito... ...sentí el... ...la curiosidad... ...tan grande... ...de los pequeños... ...de los niños... ...haciéndote preguntas... ...y aquello... ...y los colores... ...y yo veo esto... ...yo veo a los otros... ...y con un cariño... ...y un... ...de esos... ...los tocaban... ...y yo... ...nene... ...no puedes tocar el cuadro... ...eso no se toca... ...porque no... ...quiero tocarlo... ...y... ...también recuerdo... ...personas mayores... ...pero... ...estamos hablando de... ...igual... ...ya personas jubiladas... ...más mayorcitas... ...vejecitos... ...que venían... ...miraban los cuadros... ...y ellos al revés... ...que los niños... ...gente muy tranquila... ...muy... ...y también venían... ...me preguntaban cosas... ...y... ...y... ...es increíble... ...cómo... ...cómo puedes... ...autodescubrir... ...autodescubrir... ...tú mismo... ...una pintura tuya... ...o dibujos tuyos... ...que... ...que... ...no sabía que estaban ahí plasmados... ...y que la gente... ...te ha sacado una perspectiva diferente... ...verdad... ...es como... ...como pensar... ...oye... ...pues... ...mira... ...esto... ...no es lo que yo pensaba... ...tiene razón esta persona... ...está disfrutando de la obra... ...y... ...y eso me alegra mucho... ...es... ...es un mundo mágico... ...y luego el tema... ...el catering... ...cuando brindamos... ...cuando hay un pequeño catering... ...pues... ...está con la gente... ...que te... ...eh... ...es maravilloso todo... ...que se vende... ...de lujo... ...eso es lo que queremos... ...los artistas... ...podés... ...mhm... ...tener un capital... ...vender tus pinturas... ...y llegar a hacer algo... ...pero que el sentido de un artista... ...es pintar... ...es pintar... ...no es en sí... ...ni su obra... ...es el momento que está pintando... ...que es cuando tú... ...eres el artista... ...luego la obra se vende o no... ...se expone o no... ...pero... ...no tiene sentido... ...el sentido es pintar... ...la obra está inmortal... ...la vida está... ...pintando... ...eh... ...todos tienen su... ...significado... ...aparte... ...todos los tatuajes que tengo... ...son símbolos... ...son... ...arquetípicos... ...si te dais cuenta... ...no son tatuajes tipo... ...una cara... ...un... ...un paisajito... ...¿por qué? ...a mí no me gusta para llevarlo yo... ...por supuesto me encanta... ...porque es arte para verlo... ...estos son arquetípicos... ...¿qué pasa? ...que son simbología... ...como... ...la flor de la vida... ...la semilla de la vida... ...eh... ...son símbolos... ...y los símbolos... ...siempre arte... ...alteran... ...de hecho yo... ...que me dedico a eso... ...la pintura altera... ...con los símbolos... ...los arquetipos... ...todo vikingo... ...me encanta el tema... ...runa... ...vikingo... ...esto que simboliza... ...los estoicos... ...el estoicismo... ...de Marco Aurelio... ...de... ...un poco... ...el lúpulo de la cerveza... ...me encanta la cerveza... ...pero como a todo el mundo... ...eh... ...de hecho... ...cuando me tomo una cerveza... ...puede salir la obra... ...o mejor o peor... ...eso ya depende... ...también te mueve las emociones... ...recomendaciones... ...para la gente que quiera... ...seguir... ...que quiera... ...pintar... ...que quiera... ...transformar su vida... ...a través de la pintura... ...del arte... ...pues... ...yo animo a todo el mundo... ...que a través de... ...de... ...de expresarte... ...no hace falta... ...hacer un gran dibujante... ...no hace falta hacer... ...alguien con estudios... ...simplemente... ...alguien con capacidad... ...de auto superarse... ...te coges... ...buscas el material... ...buscas alguien que te enseñe... ...que te enseñe... ...o si no... ...simplemente mirando... ...algún vídeo... ...que ahora mismo... ...con la era de la tecnología... ...el internet... ...puedes buscar vídeos... ...donde aprendes... ...a coger un pincel... ...a... ...a... ...manchar pintura... ...y digo yo... ...yo lo digo... ...y lo predico... ...el arte cambia vida... ...y el arte puede hacer... ...que alguien... ...encuentre... ...sus... ...su... ...su sentido... ...no... ...su... ...esas chispas divinas... ...que le haga... ...hacer a alguien... ...con más armonía... ...y se supere... ...y que uno empieza... ...poquita a poco... ...y no le salen las cosas... ...no pasa nada... ...sigues subiendo escalones... ...y sigues probando una técnica... ...otras... ...las acuarelas... ...las pinturas... ...yo de verdad... ...yo pienso que todo el mundo... ...debería de ser artista... ...o por lo menos sacar... ...esa capacidad... ...de mostrar el arte que tenga... ...ya sea la pintura... ...el baile... ...la música... ...lo que sea... ...chavales... ...hay que mejorar el mundo... ...todo... ...y... ...y... Gracias por ver el video.